¡Giselle, cógelo! ¡Voy! ¡Te la tiro, eh! ¡Es que fuerte! ¡Corre, tira! ¡Uy, Claudia! Es muy tarde, nos tenemos que ir a dormir. ¡Ay, no! Un poquito más, un poquito más, por favor. No, que mañana hay que ir al cole. ¡No, no! ¡Ju, un poquito más, por favor! ¡Oye, Claudia! ¡Claudia, no me hagas enfadar! ¡Vale! ¿Ves, Claudia, cómo estabas cansada? Bueno, Claudia, buenas noches. Voy a apagar la luz. ¡No, no, no, no! ¡Que tengo mucho miedo! ¡Tengo una idea! ¿Ves, Claudia, con esta vela ya no tendrás miedo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que tengo mucho miedo! ¡Wow! ¡Ya verás que con este unicornio vela no va a tener miedo. ¡Claudia, mira! ¡Claudia, mira qué unicornio más bonito! ¡Wow! ¡Mirad, chicos! ¡Hala! ¡Lo vamos a poner aquí! ¡Yay! ¡Es que aún no veo un poco oscuro! ¡Tengo un poco oscuro! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Hala, chicos! ¿Te gusta, Claudia? ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Pero no tienes un poquito más de luz! ¡Vale! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Guau! ¡Mira! ¡Hala! ¡Es un unicornio gigante! ¡Me encanta! ¡Pero, Claudia, mira este! ¡Oh, my God! ¡También hay luz! ¡Qué chulo! ¡Claudia, mira qué sería más chula! ¡Qué chulas! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Hala! ¡Y por último, para que no tengas miedo, mira! ¡Hala! ¡Astronauta! ¡Y se ve en el techo! ¡Qué chulo! ¡Mira, cambia de color! ¡Hala, azul! ¡Hala! ¡Buenas noches, Claudia! ¡Giselle! ¡Giselle! ¿Ah? ¿Pero qué pasa? ¡Ya verás ahora! ¡Gracias! ¡Mira qué caja tan chula tengo! ¡Mira, mira, 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 ve! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡Mira, Claudia! ¿Sabes para qué sirven estos? ¡No! ¡Mira! ¡Wow! ¡Los tienes que romper! ¡Y mira qué guay! ¡Mira qué chulo! ¡Mira qué chulo! ¿Puedo hacer este? ¡Wow! ¡Esto es azul! ¡Bien! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Claudia, mira! ¡Bien! ¿Pero qué es? No te preocupes, son adornos para el pelo ¡Qué chulo! ¿Lo quieres probar? ¡Sí! ¿Chicos, os gusta mi pelo con colores? ¡Qué chulo! Y miraré el mío ¡Wow! ¡Wow, qué chulo! ¡Qué chico, es cuanta luz y además de colorines! ¡Sí! ¡Qué tarta! ¡Wow! Chicos, estamos en el cine porque yo le quiero explicar una cosa a Claudia Claudia, es muy divertido cuando hay poca luz Porque podemos hacer muchísimas sombras ¡Mirad! ¡Oh, un hielo! ¡Wow! ¿Esto es un murciélago? ¿O mariposa? Una mariposa ¿A qué te gusta, Claudia? ¡Bien! ¡Muy divertido! Mira, un corazón. Claudia, es muy divertido hacer sombras, pero ya es la hora de ir a dormir. Bueno, vale. Venga, vamos. Buenas noches, Claudia. Giselle, ¿ya me puedes apagar la luz? Ya no tengo miedo a la oscuridad. ¡Pues qué bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Chicos, acabo de descubrir que la oscuridad ya no da miedo, solo que es súper divertida. ¡Buenas noches! Chicos, si os ha gustado este vídeo, tenéis que buscar en YouTube Salmoo o la de rastas. Y veréis estos vídeos y muchísimas más. ¡Dale like y suscribiros! ¡Adiós! ¡Hurra! ¡Adiós!